Que pena no se lave de paso Mi derrota de carta marida Qué dulce ser el trapo blanco henchido al viento Del venero que alegre se encabrita Qué lento ser cipres viviendo erguido al cielo Y saber que todo en este mundo necesita su tiempo Qué pena no se lave de paso Ni proa que acuchille a siete mares Por el hombre del zarcillo de bella muchacha Que descata baila por los parques Busco en el ruido de las plazas Busco en las calles de ciudades que ya no conozco Busco el aroma de mujeres que pasan A sus cosas, a su lucha, a la tarea que les toca Guardo una tarde de sol Una tarde de sol no se hace falta Ese es un tesoro que nadie podrá rematarme Guardo la mirada risueña de alguna muchacha Guardo en un bolsillo el color de la piel de una naranja A las calles de la piel de una naranja Vea, 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 vea A recirca sobre barras de corales, a la alba pavida de depaso, que flota sobre espumosos mares. Un estrello del pez de hoja de lata, flor de agua, que reluce y baila en los estanques. Te busco entre la gana de las plazas, te busco en las calles de ciudades que ya no recuerdas. Te busco en el perfume de mujeres que pasan, en los silencios que crecen cuando ellas no hablan. Te guardo una tarde de sopa si la quieres, ese es un tesoro que nadie podrá arrebatarte. Te guardo una mirada grisueña que nada pretende, te guardo en un bolsillo el calor de mi tema si vivieses. Te guardo una mirada grisueña que nada pretende, te guardo una mirada grisueña que la gente podrá arrebatarte.